¿Qué tal nuevamente? Continuando con estas sesiones sobre el sistema o criterio de estabilidad del IAPUNO para sistemas en tiempo continuo y sistemas en tiempo discreto, pues en este video vamos a ver cómo resolver estas desigualdades matriciales que hemos obtenido en los dos videos anteriores utilizando el software MarLab. Bueno, para ello, pues obviamente necesitamos tener instalado MarLab en cualquiera de sus versiones, pero además vamos a hacer uso de algunos toolbox, herramientas que nos permitirán trabajar con este tipo de programación que se conoce como programación semidefinida, directamente utilizando las desigualdades matriciales lineales. Para ello, pues nos vamos a ir a Google y vamos a buscar primeramente la primera herramienta que es muy útil, que es el YALMIP. El YALMIP, pues es una herramienta que nos permite trabajar con programación semidefinida, que nos permite directamente definir funciones del IAPUNO de este tipo de manera directa o expresiones de desigualdades matriciales de manera directa tal y como las tenemos acá, y de una forma muy sencilla. Bueno, para ello vamos a utilizar, podemos descargar la versión de YALMIP. YALMIP es una interfaz, digamos, para que nos permite escribir de manera muy sencilla estas desigualdades matriciales. Si alguien además tiene algún, digamos, interés en aprender más a fondo YALMIP, pues existe una serie de tutoriales que pueden encontrar en la página. YALMIP es soportado por el profesor Joseph Lover. Y entonces, pues bueno, incluso hay un grupo en YouTube que es el YALMIP Group, en un grupo, perdón, de Google, de Google Group, el YALMIP Group, donde ustedes pueden, pues, hacerle pregunta directamente al desarrollador de YALMIP. Entonces, si ustedes se van a Google Groups y buscan el grupo de YALMIP, ahí van a encontrar, vamos a buscar aquí YALMIP, y bueno, ahí se encuentra precisamente el desarrollador, ahí está el grupo de YALMIP, y donde, pues, todos aquellos usuarios de YALMIP le hacen preguntas directas al profesor Joseph Lover, quien por lo general responde muy rápidamente. Entonces, este es para ver. Entonces, es con respecto a la interfaz YALMIP, pero YALMIP es una interfaz, no es un, digamos, no es un algoritmo que me permita en sí resolver la desigualdad. Es una interfaz que me permite escribir de manera muy sencilla estas desigualdades. Otra forma sería a través del Toolbox de Control Robusto de Marlap, pero es una forma muy, bueno, a mí en general nunca me ha gustado resolver desigualdades matriciales con el Toolbox de Marlap. Sin embargo, lo pueden hacer a través también de ello. Pero bueno, les decía, YALMIP es una interfaz que me permite, pues, escribir de una forma muy sencilla estas desigualdades, y adicionalmente vamos a necesitar un Solver que precisamente, este sí, a través de algoritmos de programación CV definida, pueda resolver esas desigualdades matriciales. Y para ello vamos a descargar el primer Solver, que para mí es el mejor y el más recomendado, el Sedumi, en su versión 1.3. Se van de acá y descargan la versión de Sedumi. Ahí ya lo está descargando. Y bueno, lo extraen, ¿verdad? Y van a tener toda la información que requieren ustedes para este Solver. Adicionalmente hay un Solver también que es muy recomendado, que es el Mosec. Ustedes se pueden ir al Google, buscar Mosec, y en descargas, aunque este Mosec es privativo, en realidad existe una versión para uso académico que es completamente gratuita, y ustedes descargan y les mandan la licencia por correo de una forma muy sencilla, ¿no? Y funciona para Linux, Mac y Windows. Bien, entonces voy a suponer que ya descargamos las herramientas. Entonces una vez que descargamos las herramientas, nos vamos a MATLAB. Y lo primero que tenemos que hacer para poder utilizar estas herramientas es agregarlas al Pad con su folder. Como pueden ver, ustedes al agregar al Pad, buscan la carpeta que descargaron, y en ese momento, pues les va a aparecer dentro del Pad. Yo ya no la agrego, porque como pueden ustedes verificar aquí, yo ya tengo agregado Yalmit, ya tengo agregado el Sedume, y además también tengo agregado el Mosec. Los dos Solvers y el Yalmit, que es la interfaz. Bueno, una vez que ya tenemos agregado estas dos herramientas, ya estamos listos para poder trabajar con programación semidefinida. Para un ejemplo muy sencillo, vamos a considerar una matriz, un sistema de esta forma, donde tenemos, vamos a darle aquí, tenemos una matriz, una matriz A de esa forma, 0, 1, menos 9 y 6. Y yo quiero saber si este sistema es estable para todas las trayectorias de X, conforme a T tiene infinito. Como es un sistema en tiempo continuo, pues tendría yo que resolver la desigualdad matricial en tiempo continuo. Es decir, A transpuesta P más P por A debe ser menor que 0. Si existe una matriz P que cumpla con ello, pues quiere decir que el sistema entonces es estable. Para ello, lo primero es definir dentro del entorno de MATLAB, esa matriz P que nosotros necesitamos encontrar. Esa matriz P debe de cumplir qué características. La primera es que es una matriz cuadrada de las mismas dimensiones que la matriz A, es decir, una matriz de 2 por 2. Y además, esta matriz debe ser simétrica. Para, además de que el Toolbox entienda que esta es una variable que no es una constante, vamos a utilizar el comando de variable semidefinida. Es de P bar, donde vamos a decir que esa matriz P es una matriz de 2 por 2 y que además es de tipo simétrica. Con ello ya hemos definido la matriz P para el Server YARMI. Lo siguiente que tenemos que hacer, bueno, es... Si recordamos aquí, para tiempo... Este es para tiempo discreto, pero para tiempo continuo, la LMI, que pueden ustedes consultar a través del video anterior que nos había dado, era la siguiente, ¿no? La siguiente de A transpuesta P más P por A, A transpuesta P más P por A, menor que cero. Entonces necesitamos reescribir esta LMI, que además tiene otra condición, que P debe ser mayor que cero. Entonces prácticamente necesitamos reescribir estas dos LMI dentro del entorno de YARMI. Y para ello, pues vamos a definir la primera, vamos a llamarle una variable que la vamos a llamar LMI, donde van a estar nuestras LMI, donde la primera es que P sea mayor que cero. Y de esa forma sencilla ya describimos o definimos la primera condición para el criterio de estabilidad de la comando. Y la segunda es que A transpuesta por P, más P por A, debe ser menor que cero. Y listo. De esa forma, si yo corro este programa, pues ahora lo que tendremos es lo siguiente. Uy, perdón. Este es un, digamos, pequeño, pequeño truco o pequeña broma de Professor Lover en la última versión, ya que en realidad YARMI no puede resolver programación con condiciones estrictas, sino semiestrictas. Es decir, no podemos resolver que sea menor que cero, sino que sea menor o igual que cero. Entonces, debido a ello, por cada vez que uno hace, antes ponía un montón de warnings, pero como nadie le hacía caso a los warnings, pues ya puso el gatito, pues que de alguna u otra manera nos obliga a tener que respetar ese criterio de programación semidefinida. Bueno, dejando a un lado la broma del profesor Lover. Lo siguiente sería, ya tengo las dos LMI, ¿verdad? La primera desigualdad es de 2 por 2, ¿verdad? Puesto que es una matriz de 2 por 2. Y la segunda desigualdad, lo que dé como resultado, también es una matriz de 2 por 2. Y ahora vamos a resolverlo con un simple comando, que es utilizando el comando optimize. En ese comando optimize le vamos a dar lo siguiente. Entonces, que optimice, es decir, que encuentre la mejor P, bueno, si no necesariamente la mejor en que encuentre una P, que cumpla estas dos condiciones, que sea mayor que cero, y que cumpla con esta función de LAPONOP. Y bueno, no le vamos a dar ningún otro criterio. Entonces, si nosotros resolvemos esta de acá, pues ahora dice que lo ha resuelto exitosamente utilizando el solver MOSEK. Y además, si yo quiero verificar eso, pues lo podría hacer. Para ello, yo puedo poner P acá, y como esta es una variable de tipo SDPVAR, de variable semidefinida, para transformarla a un valor numérico, tendría yo que utilizar el comando value, y de esta forma, ya tenemos el valor numérico de P. Entonces, ahora se lo resuelve, y ahora sí ya tenemos que P es igual a esta de acá, es fácil verificar que es una matriz simétrica, pues aquí se puede ver, estos términos son iguales, y también podríamos verificar fácilmente, que sus ejemplos valores, o sus valores propios, son mayores que cero. Por lo tanto, el sistema, pues sí tiene una matriz simétrica, definida positiva, y si cumple con este criterio de LAPONOP, bueno, también lo podemos verificar fácilmente, que sí cumple, que los ejemplos valores de estos, de este sistema, los ejemplos valores, de A transpuesta por P, más P por A, sean menores que cero, y si cumple con ello, bueno, ahí podemos ver que sus ejemplos valores, son menores que cero, entonces, eso quiere decir que la derivada es menor que cero, y por lo tanto, mi sistema continuo, es estable, ¿verdad? Entonces, de esa forma sencilla, hemos ya, digamos, resuelto, o encontrado la matriz P, que garantiza que sí existe al menos una matriz P, para que el sistema sea estable, sin embargo, si nosotros graficamos la traza de la matriz P, vamos a ver que es una traza, bueno, prácticamente es óptima, una traza óptima, digamos, sería cuando la traza es igual con 1, podemos forzar, a que la traza de esa matriz P, sea igual a 1, utilizando, una igualdad, ¿verdad? Entonces, a las desigualdades anteriores, es decir, con lo que de esto le estoy diciendo, tómame todas las otras dos desigualdades anteriores, y agrégame la siguiente condición, que la traza de la matriz P, sea igual con 1, y resolvemos, veamos, y ahora el sistema, ahora tenemos tres condiciones, como ustedes pueden ver aquí, tenemos tres condiciones, una igualdad, una igualdad, y una, y una, pero una desigualdad, desigualdad, y una igualdad, y después de iterar, encuentra que existe una solución exitosa, y que esta, es la matriz P que encuentra, vamos a verificar, si efectivamente la traza es igual con 1, lo cual efectivamente se cumple, y esa forma garantizamos, obtener una matriz P, óptima, ¿verdad? Entonces, con ello hemos ya entonces definido, que podemos encontrar, un sistema, o definir para un sistema de Liapunov, fácilmente, si el sistema es o no estable, ¿cuándo tendríamos un sistema que no sea estable? Bueno, cuando no existe una matriz P, si no existe, si el solver me dice que no encuentra, que es infecible, vamos a cambiar tantito la matriz A, con un sistema que sepamos que efectivamente es inestable, y vamos a ver, si ahora nos encuentra también una matriz P, entonces aquí empieza a resolver, bueno, sigue siendo estable, aparentemente, sigue siendo estable, pero si le cambiamos tantito, vamos a, la idea es buscar un sistema que no sea estable, y aquí ya no puede, si ustedes se fijan, prácticamente la matriz P que tiene, es ruido numérico, ¿verdad? es cero, prácticamente cero, pero además, el solver dice que, no pudo encontrar una solución, ¿verdad? que no pudo encontrar una solución, que sea estable, entonces, en ese quiere decir que el sistema, pues por más que yo le busque, el sistema no es estable, además, bueno, podemos nosotros darle ciertas opciones al solver, por ejemplo, a través de, del comando es dp settings, voy a decirle, que ahora, bueno, cambio el solver, ahorita estoy haciendo el solver Mosec, que cambia el solver Sedumin, entonces le doy, el LMI, en optimize, le doy la condición, en este caso no necesito optimizar nada, y, voy a darle, que además, esta, se resuelva con las condiciones, que yo le estoy dando ahí, y ahora, funciona, y igual, con Sedumin, podemos ver que, el sistema, ahora ya no uso Mosec, sino que uso Sedumin, que el sistema es, es inestable, bueno, para una mayor información, de las múltiples opciones, que se tienen en Yalmib, pues pueden consultar, la ayuda del comando, es dp settings, en la página, de Yalmib, ahora bien, como resolver este mismo sistema, pero para tiempo, tiempo discreto, voy a borrar todo, y vamos a suponer, vamos a suponer, que ahora no tengo una matriz A, sino que tengo una matriz, FI, voy a volver ya, valores que tenía anteriormente, y, lo que quiero verificar, es si este sistema, ahora, ahora ya no tengo un sistema, en tiempo continuo, sino que lo que tengo, es un sistema, de tiempo discreto, de la forma, XK, más 1, de esta forma, igual a, FI por X de K, y ahora la desigualdad, que necesito resolver, ya no es la de abajo, sino, esta que tengo, aquí, FI por P por FI, menos P, debe ser menor que, que 0, de igual forma, voy a definir primero, mi matriz P, que es de tipo, es de P bar, y nuevamente, es una matriz cuadrada, ojo, cuando, yo estoy hablando, de matrices cuadradas, que además son simétricas, basta, con escribirla, de esa forma, podría ponerle también, coma 2, coma simétrico, como le hice hace rato, pero si yo le pongo, simplemente es de P bar 2, el solver en automático, identifica, que es una matriz simétrica, y cuadrada, por lo tanto, cuadrada, bueno, y ahora vamos a resolver, vamos a llamarle, LP, LMI discreta, y es LMI discreta, que es lo que tiene, que P debe ser mayor, igual que 0, verdad, y que además, debe de cumplir, con la condición, que tenemos acá, de Phi, perdón, esta es Phi transpuesta, aquí se me fue un detallito, espero, se me fue de allá, ahí arriba está bien, y aquí, desde aquí, ando cargando ese errorcito, Phi transpuesta, debe de cumplir, con esta condición, de que debe ser, menor o igual que 0, o sea, Phi transpuesta, por P, por Phi, menos P, debe ser menor que, o igual que 0, entonces, si eso existe, voy a poder, con el comando, optimize, encontrar una solución, para esa desigualdad matricial, del sistema en tiempo discreto, y voy a poder obtener, un valor, verdad, como ya lo vimos hace rato, un valor, de la matriz P, y voy a poder verificar, si efectivamente, los ejían valores, cuando lo vamos a hacer ahorita a mano, vamos a resolver esta, resolvemos, eso ahora empieza, y se exitosamente, se encuentra, una matriz P, de ese tipo, donde la traza, de la matriz P, ahora podemos ver, que es una traza, que prácticamente, es 0, o sea, no es una buena solución, entonces, es aquí, donde yo voy a ver, si puedo mejorar, la solución de ese sistema, pues ahora, incorporando, la condición, que vimos hace rato, donde la traza, de la matriz P, sea, igual, con 1, dice, y, aquí me dice, que este problema, no es, no es factible, entonces, ya ni le busco, quiere decir, que el sistema, pues no, no hay una solución factible, para este sistema, recordemos, que, bueno, yo aquí lo que hice, fue cambiarle los valores, simplemente, pero, no hice una conversión, de continuo a discreto, por lo tanto, no sabía yo, si el sistema, es estable o inestable, entonces, de esa forma fácil, podemos nosotros, resolver, el criterio, para sistemas, en tiempo continuo, para ver, la efectividad, de este método, para analizar sistemas, altamente complejos, les voy a invitar, pues a que visiten, la página de YouTube, Control, Turix Dynamics, verdad, y que busquen ahí, tenemos un video, que es el control PID rotacional, de un vehículo aeronotripulado, donde derivamos, las ecuaciones, diferenciales, de un vehículo, B-Tool, o P-B-Tool, de Planica Vertical, Teco Fan Landing, y, y además, bueno, se describe, se diseña, un controlador PID, para, para este tipo, de vehículo, bueno, este tipo de vehículo, tiene, tres ecuaciones diferenciales, de segundo orden, por lo tanto, en espacios de estado, son seis ecuaciones diferenciales, donde las matrices, de ese sistemita, son las que yo ya tengo capturadas acá, voy a quitar todo esto, son las que tengo capturadas acá, verdad, y entonces, tengo una matriz A, que de antemano, pues es bastante compleja, ya no es una matriz de dos por dos, como teníamos anteriormente, y la pregunta es, a ver, si ese sistema es o no estable, y para ello, pues vamos a darle, nuevamente, es de PBA, una variable de tipo, semidefinida, donde vamos a tener, que esta variable, debe tener las mismas dimensiones, que la matriz A, donde la matriz A, ahora es de seis por seis, y vamos a declarar, nuestra condición, LMI, la primera, pues que la P, sea mayor, o igual que cero, y la segunda, que A transcuesta, por P, más P, por A, sea menor que, menor o igual que cero, y si eso existe, verdad, si existe una matriz P, tal que tengamos un valor, para ese LMI, entonces el sistema, va a ser estable, verdad, y si no, pues quiere decir, que el sistema, pues no va a ser estable, para todas las trayectorias, bueno, resolvemos entonces, el sistema, listo, y, pues nos dice, que en algún punto, verdad, en algún punto, considerando el criterio de la P, no utilizando el Solver Mose, el sistema es estable, aunque podemos notar, por la matriz P, sus ejemplos, valores, de la matriz P, si son todos positivos, pero tiene, pues muchos ceros, verdad, eso quiere decir, que no es precisamente, que en algún momento, pues el sistema, si llega a perder la energía, pues es un sistema mecánico, es decir, es un sistema, de tipo aéreo, que en algún momento, pues perdería energía, se caería, y pues sí, llegaría a un punto de, de estabilidad, entonces, este sistemita, lo que quiero, a lo que quiero llegar, es que el criterio de la PUNO, utilizando desigualdades matriciales, comprobar la estabilidad del sistema, para sistemas altamente complejos, es muy sencillo, es muy sencillo, ya que, podemos, prácticamente, con esta línea de código, que tenemos acá, resolver el problema, de estabilidad, para sistemas, de dimensión, la dimensión, ya no, ya no es la parte importante, pero además, es muy importante, comprender, que estos conceptos, de estabilidad, que se están utilizando, ahorita, son los mismos, que se van a utilizar, para el diseño de controladores, el diseño de observadores de estado, de observador robusto, e incluso, otros más, más complejos, como modelizantes, entonces, pues la invitación, es que, pues sigan nuestros videos, y que, pues repitan los ejercicios, que aquí estamos realizando, y pues también, que visiten, la página de YouTube, donde van a encontrar, este y muchos otros videos, sobre diferentes temáticas, del área de control automático, e ingeniería, gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!